Uno quiere trabajar con ellos y todo, y ellos con Guille, cabrón, ay, que si yo no me voy a trepar contigo, que si esto, mire, mamá, me el bicho, cabrón. Usted fue la gran fuda envidioso, cabrón. Usted lo que tiene que treparse aquí con nosotros es cantar, cabrón. La gente no quiere escuchar juntos, puñetas. Pro, 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 pro. Yo vine a cantar aquí, yo no vine a guerrear, puro, rrrrra. Mamá, me el bicho, esto siempre quiere estar en guerra, y que si esto, mire, mamá, me el bicho, cabrón. Vamos a darle a la gente lo que la gente quiere, porque la música buena de verdad es así. Ustedes no pueden estar poniendo el nombre de uno, porque nosotros como quien dice empezamos juntos. Los que se cayeron del espacio fueron ustedes, todavía nosotros estamos navegando en la galaxia. Ustedes se cayeron y se guayaron las rodillas, bien guayá, y por eso es que están hablando mierda. Y yo sé que están frustrados, porque hoy en día aparece cualquier chamaquito, graba como uno y se pega más de todo lo que ustedes se han pegado en toda su sucia carrera. Los hijos míos se fueron, hasta el tallo Willy y Randy, que se fueron los bebés míos más grandes. Yo traje leche y cereal para darles esta noche a ustedes. Leche y cereal para que aprendan cómo se hace pop y música de verdad. Sácate el nombre de mi gloriosa madre de tu sucia boca. Cuando tú vuelves a decir que yo soy un hijo de puta, piensa que la mamá mía te prestó su casa pa' que tú le celebrares el cumpleaños a tu hija porque no tenías dónde celebrárselo. ¿Ok? Entonces yo me defiendo, yo soy el malo, yo soy arrogante, pero viene un infeliz aquí, me dice un hijo de puta, yo me tengo que quedarte y ahora. No, morenito, vuelve a pegarte como lo he hecho yo, que tengo 10 años sin bajar tu nivel dándole duro a esta mierda. Tú lo vas y después tú vas a hablar mierda como yo. No, 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 no Gracias por ver el video.